Esto es fútbol super picante, yo soy Álvaro Morales. El Vasco Aguirre es el nuevo entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol. Más de lo mismo, es el tercer entrenador de Selección Mexicana que repite, que repite y no nos ha ido bien con los anteriores. Requisitos para el puesto de director técnico. Selección Mexicana, Barril Mayor dice, experiencia nacional e internacional, conocimientos sobre estilos de trabajo adecuados al perfil del jugador mexicano, madurez y fortaleza para enfrentar entornos de alta presión, liderazgo probado, conocimiento del fútbol mexicano y entorno. Ah, caray, ese tercer punto, ese tercer punto. Y el segundo, conocimientos sobre estilos de trabajo adecuados al perfil del jugador mexicano, madurez y fortaleza para enfrentar entornos de alta presión. ¿Lo estarán diciendo por Jaime el Jimmy Lozano? O sea, me llama mucho la atención, madurez y fortaleza. A ver, al Jimmy se lo comió la Copa América, se lo comió la Copa América. Hay que decirlo también, si los jugadores hacen su trabajo, si Orbelín marca el penal, ahí hubiera sumado cuatro puntos. Y si el Chaquito, esa oportunidad que tuvo la clava, pues ya le hubiera sumado siete puntos y México sería del otro lado y el Jimmy igual seguiría. A ver, ¿cuáles son las cualidades del Vasco? Los méritos del Vasco. En los momentos importantes, él no le sabe lo estratégico. Él es de gritar, de chiflar, de hacer chistes, de generar buen ambiente, de exigir, de pegar una grosería para que el jugador reaccione. Eso lo hace bien. Pero en los momentos importantes, el Vasco no puede. El Vasco no puede. Hay que revisar su historial en el fútbol mexicano cuando se ha enfrentado a los grandes maestros del fútbol mexicano. ¿Cómo le ha ido? Con eso le digo todo. Perdón por estar tan preparado. Revisemos las cualidades del Vasco. Aguirre tiene experiencia en FIFA, estilo de trabajo, manejo de presión. ¿Se acuerdan cuando puso la gorra en el Mundial y no contestaba? Liderazgo, conocimiento del fútbol mexicano. Impone disciplina, estratega, gestión de vestidor, manejo de prensa y trabajo con jóvenes. El único que ha apoyado en esta mesa. ¿Me permite, Álvaro, antes de que pregunto al único que ha apoyado a este hombre en la mesa? Sí. La primera, FIFA, ¿qué? Perdón. Experiencia Mundiales, será eso. Ah, ok. Experiencia Mundiales. Experiencia General también se puede. Sí, FIFA. Bien. A ver, Jorge Petrasanta. ¿Y? Tú que sigues comprando espejos. No, no compro espejos. Yo reconozco trayectorias. Ah, trayectorias, ok. ¿Me puedes explicar cómo manejó, en tu opinión, el partido contra Estados Unidos? ¿En el 2002? ¿En tu opinión? ¿De cuándo estamos hablando? Del Mundial del 2002. 2002. Cuando se enfrentó en estos dos años. Hace 22 años. ¿Lo manejó bien para ti? Hace 22 años y el señor sigue vigente. Ya acaba de jugar una final de la Copa del Rey. Si me estuvieras hablando que después de eso no hizo nada y 22 años después lo quieren poner como director técnico de la selección, estoy de acuerdo, pero no es así. No, 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 regreses siempre a lo mismo que sucedió hace más de 20 años, por piedad, todavía ya tuvo otra etapa con selección nacional y tú sigues hablando del partido contra Estados Unidos. Bueno, ¿tú dónde estabas hace 22 años? No puede responder. ¿Eras top de la industria hace 22 años? No, pero ya era más que usted, eso sí. ¿Ya era más que qué? Trabajaba en el periódico La Afición del cual usted lo echaron. ¿Ya era más que qué? Trabajaba en el periódico La Afición del cual usted lo echaron. ¿Ya era más que qué? ¿Ya era más que qué? ¿Ya era más que usted? El Metro Rosario en ese momento. Ah, el Metro Rosario. Ah, ok. Iba en camino. No, en el Metro Rosario. Camino al Metro. El Metro Rosario fue en 2023. Ah, bueno, ni siquiera eso, fíjate. Yo era estrella del periódico La Afición del cual usted lo echaron. Ah, a mí no me echó nadie. No me han echado de ningún lado, señor. Yo me fui, exactamente. Bueno, nada más respóndame. En su opinión, ¿cómo manejó ese partido? En mi opinión, te le estoy diciendo que fue hace 22 años. Eso es un hecho. Hábleme de lo actual. ¿Cómo lo manejó? Si es tan amable. ¿Cómo lo manejó? Porque entonces yo voy a hablar de usted hace 22 años, en donde yo le daba sus nalgaditas, si lo hubiera conocido. Ah, no sabía que usted tenía gustos raros. Hoy fue a ir a la cárcel por eso. A que aprenda. Pues puede ir a la cárcel por eso. No sabía, no sabía. Siendo yo menor de edad. Siendo yo menor de edad. No, ya mejor me voy a sentar lejitos. Me voy a sentar lejitos. Hace 22 años era usted menor de edad. No me hagas reír. No me hagas reír, por fiedad. Ya mejor me hago un lado. O es usted menor de edad para la Liga Mexicana. Yonicio, ten cuidado. Hoy se castiga con cárcel eso. A ver, don Jorge Petrasanta, nada más respóndame. Sí. ¿Cómo dirigió ese partido? Hace 22 años dirigió muy mal ese partido. Gracias, no más preguntas, su señoría. Y el señor sigue vigente. Sí, 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 sí. Bueno, también sigue vigente. O sea, o vas a decir, ¿vas a remarcar algún error de Tuca Ferretti de hace 22 años? ¿O me vas a decir que en este momento es el mejor técnico de la historia de la Liga de nuestro país? Fíjate, el Tuca Ferretti hace 22 años no lo era, ¿verdad? Ahorita sí lo es. No, hace 22 años el Tuca Ferretti llegó así a Toluca y ganó la Conca Champions. Así hace 22 años. Rapidito, rapidito. Bueno, a ver, usted que va a ser ahora delante el nuevo vocero del Vasco Aguirre. ¿No quiere usted mejor ser jefe de prensa de la federación? No, no, no. Aunque hay uno ahí bastante exagerado e incapaz, no. A ver, ¿quién? Pues el que dirige ahora, ¿no? No tengo ni idea, no me conozco del canigrama de la selección. Pero decía que está a la altura de los cargos del presidente de la federación y de, caray, de llamar la atención. Bueno, a ver, ¿qué cualidades del Vasco? La principal es la experiencia. Experiencia, porque tiene muchos años. No buenos, pero años sí. Bueno, qué ganas de destrozar aquí la carrera del Teño Cristo. Ok, ok. ¿Segundo? ¿Yo me voy con todas? Sí, 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 sí. Ah, ok. Bueno, eh... ¡Ya ve! ¡No encuentro otra más! Liderazgo. No, ¿cómo no? No, pues estoy tratando de alcanzar a ver ahí lejos liderazgo. Liderazgo. Y sí, manejo de presión. ¿Manejo de presión cuando aquella conferencia de prensa en Sudáfrica, 2010, con la gorra y cabizbajo? 2010, hace 14 años, por piedad. No, pues no hay que respetar trayectorias. Te encargas de señalar... La trayectoria abarca todo eso. La trayectoria abarca todo eso. El Tuca, que toda su trayectoria ha sido excelente. Pero, ¿qué pasa? Que lo hace en toda su trayectoria, a pesar de que habrá tenido errores, lo hacen ser el mejor técnico de la liga mexicana. Discúlpeme, Tuca. Ándeme. ¿Cuántos títulos tienes tú? ¿De jugador y técnico? Soy contador público. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuál? Que no es contador público. Soy contador público. Ah, sí, sí. ¿Cuántos títulos tienes? ¿Cuántos? Creo que veinte y pocos, ¿no? Veintitrés. ¿Me pueden decir? Pocos, Dici. Oye. ¡Uno! 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 Del Vasco. ¿Qué con que me digan uno? Más el título de contador público. ¿Con Cacaf? ¿Con Cacaf? No, con título. Dijiste que te dijera una. Con Pachuca. Pero ya fue hace más de veinte años. Ya no cuenta para Pietra. Ah, bueno. No cuenta para Pietra. No, no, no. Pero tú si remarcas los errores de hace veinte años. Usando tus mismos argumentos. Ya no cuenta. Mi argumento es que acaba de jugar una final de la Copa del Rey. ¡Y la ganó! Ese es el problema. ¡Que aplaudes, perdedores! ¡Por eso le vas a las chivas! ¡Ganadores como yo! ¡Ganadores como el Tuca! ¡Ganadores como Puente! Inténtalo. Intenta. Este... A ver. Tercero. Tercera virtud. Pietriña. Sí. ¿Ya no hay más o qué? Disciplina. Disciplina. No, te puedo poner todas, ¿eh? Disciplina. Ok. ¿Siguiente? Estratega. Estratega. Fue muy claro, Mejía Varón. Ok. Fue muy claro. Ok. Perfecto. O sea... Bueno, ya la otra que no tiene que ver, pero pues el manejo de prensa, la gestión del vestidor. O sea, ¿pero qué hace mejor? ¿Manejo de prensa o gestión de vestidor o estratega? ¿Qué hace mejor? Pues lo contratan como director técnico. No, no, no. No para... Con sus cualidades, ¿no gestiona mejor los vestidores que la estrategia? Sí. Sí. Pero... Gracias. No aparece estrategia en el top 5. No, no, no. Te dije que sí, pero no me... No aparece estrategia en el top 5. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué tú dices? Porque me acabas de decir que... Le dije que también no caben todas las cualidades ahí. Nada más me pediste hasta el 5. Te acabo de decir hace 40 segundos. No gestiona mejor los vestidores que la estrategia. Me dijiste sí. Ahí está. A ver, Dionisio. Que ninguna dice. Dionisio, ninguna. A mí nada más. Quita, me impone disciplina. Quítalo, por favor. Lo que no impone, ok. Me pones ahí manejo de prensa, pero en el 5 y gestión de vestidor. En el 4. Ok. Manejo de presión en el 2. En el 2. Y liderazgo en el 3. Ok. El manejo de presión. Creo que hubo un partido. Que está en la banca y creo que va y golpea. ¿Pantea el de Panamá? Sí. Panamá. Golpea. Sí, el conciliar técnico. Una patada. Una patada. ¿Quiere reconsiderar Dionisio? No, no, no. Esto no es manejo de presión. Pero, a ver, él le ha llegado en momentos críticos en su momento 2002 y 2010. Donde la selección en el 2002 no podía perder ningún partido. Y bueno, lo sacó adelante. Que eso tiene que ver con la presión. Por eso lo pongo como manejo. ¿Te acuerdas cuando en Sudáfrica en la conferencia de presa estaba cabizbajo con la gorra? Ahí se equivocó. Ahí se equivocó. En lugar de patada tenía que haberle dado un desconto. A ver. La patada fue como meterle una zancadilla. ¿Y sabes quién salió al frente para cuando se levantó el jugador de Panamá? A Mario Carrillo. A Mario Carrillo. A Mario Carrillo, el día de ese, el de Panamá. Ahora, Dionisio, si no quieres ocupar los cinco, no puedes... No, eso son... Sí, ocupo los cinco. A ver, sí, ocupo los cinco. Pero, a ver, realmente dos situaciones que son importantes no entran ahí. Como son estratega y conocimiento del fútbol mexicano. Ahí está. ¿Ah, no es estratega? No. Y tú la sacaste. Y tengo el barro. Yo no la saqué. La sacaste cuando es verdad, es más gestor. Te dije el otro también y tú lo quitaste. Sí, es más gestor, me dijiste, y por eso lo cambié. A ver, Rafa, ¿quieres utilizar los cinco? Nada más quieres utilizar una. ¿O ninguna? ¿O ninguna? No, para mí lo mejor, lo mejor, Javier, naturalmente, es el manejo de prensa. Manejo de prensa, o sea, hacer reír a la prensa en las conferencias. Y experiencia, bueno, tiene buen manejo de prensa. No es fácil manejar a la prensa. Y en España, todavía más difícil. Y la verdad es que lo maneja muy bien. Ok, manejo de prensa. Número dos. Experiencia. Experiencia. Número tres. Liderazgo. Liderazgo. Número cuatro. Gestión, manejo de presión, conocimiento, estrategia, disciplina, trabajo jóvenes, estilo. Manejo de grupo, ¿cómo dice? Gestión de vestidor. Cuatro, se queda. Y cinco, manejo de presión, estrategia, conocimiento del fútbol mexicano, impone disciplina, trabajo con jóvenes. O estilo de trabajo. O lo saco ya. No, no, no. O lo saco. O lo saco. Creo que disciplina. Disciplina. Impone disciplina. Tucanazo. Pues que impone disciplina lo que vi en el Mundial de Corea-Japón. Lo que pasaba en la banca de México. Ah, me lo comentaste. Esa es la verdad. Que los jugadores estaban más al pendiente de la tribuna que de lo que pasaba en la cancha. Y están las tomas. O sea, no estoy inventando nada. O sea, no impuso disciplina ese día. Los jugadores volteando a otro lado, no en el partido. Ahí no les gritó. Carajo, el partido está acá. Ahí no. Ok. Tuca. Espérame. A lo mejor ni cuánto se dio. Si estaba sobre la línea. Estaba rebasado. Estaba rebasado en el partido. A ver. Tuca. A ver. Te quito todas. ¿Quieres que...? Voy a quitar todas. No, no, no. No quites. Ok. ¿Qué pongo? La uno. No, deja esta que estaba. Ok. Manejo de prensa. La uno. Sí. Número dos. Pues es que Rafa estaba bastante bien. E iba con él. Experiencia. Experiencia. De FIFA, sí. Ajá. Tercer lugar. ¿Qué está puesto ahí? Ahí está el liderazgo. ¿Loquito? Sí, tiene liderazgo. ¿Gestión de vestidor? Tiene. ¿Disciplina? No. O manejo de... O manejo de presión. No, quedo con estas cuatro. Con esas cuatro. Coincidimos la mayoría... Aquí lo curioso... Que no tiene capacidad de estrategia. Eso es lo curioso. No conoce el fútbol mexicano cuando se larga de acá. Ahora, pero... No es un obsesivo de la preparación. Pero también está para discutir lo de la capacidad de estrategia. Porque si tu estrategia es como la de Javier, donde prioriza lo defensivo... El picapiedrismo. Bueno, pues es una estrategia. Claro, así lo dijo Mejía Baró. Sí, claro eso. Pero el tema... A que también se le pasaron los cambios. Yo también entiendo en la estrategia la capacidad que tienes tú para revertir situaciones a través de los cambios. Y en el 2002 quedó expuesto. Otra vez hablando hace 22 años. No, en el 2010 cuando armó la alineación... No, ¿cómo quedó expuesto en la pasada final de Copa del Rey? Le hicieron las modificaciones y ¿qué hizo? ¿Eh? ¡No modifica! ¡No le sabe! En el 2000 se equivocó. Igual que se equivocó Miguel Herrera contra Holanda cuando saca a Gio. A Gio. Que era el mejor jugador de la cancha. Sí, sí, también. Es la verdad. Sí. Pero voy a la pausa. Y Manolo Lapuenta en su momento también se equivocó. Bueno, claro. Voy a la pausa. Cuando sacó a la cancha. ¡Suscríbete!